Sean bienvenidos al evento del año El Rey Coctelero Para esto vamos ahorita a presentarles a nuestros contendientes Y ni siquiera la velada del año pudo, cuantantes más nos la pelan ¡Ahhh! 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 ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Pero que se cagó! Espérate, espérate, espérate ¡No! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! Ladies and gentlemen ¡En español! ¡Let's get ready to rumble! ¡En español! Tenemos a uno de nuestros combatientes, Slowwals ¿Qué nos puedes decir antes de empezar el combate? Bueno, ya fue suficiente ¿Seguimos? ¿Qué nos vas a decir? Pues mire, la verdad es que sí, estoy emocionado por la contienda Vengo preparándome de hace semanas, viendo tutoriales en YouTube Y espero dar lo mejor de mí Más que nada, es lo mejor Ok, gracias, gracias Tienes Influencer, 25 años, top model Seguimos acá con el buen Alex Lara Acabro, buen manquito, wey, producción Alex, ¿cómo te sientes el día de hoy? Emocionado, motivado Motivado, he estado, sobre todo, me he cateado muchos vinos ¡Cateado! 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 Estamos con nuestros dos jueces e interventores que dan fe y legalidad a este evento magno Vamos a cronometrar el tiempo, aquí no vamos a tomar tanto en cuenta el tiempo Sí va a valer, pero vamos a evaluar tres cosas Sabor, velocidad y presentación Si tienen muy buena velocidad, pero si no tienen presentación o no tienen un buen sabor Va a ser un punto malo Y recordemos que son amateur Ellos no son barman, se dedican a cosas totalmente diferentes Pero ese es el reto, vamos a ver que tan buenos son Vamos a correr tiempo, justamente ahora que empiecen Round 1, fight Empiezan Y empezamos Es Lobos Es Lobos Empieza a rezar Ah ching, está rezando Le pide a... Son dos, tienen que hacer dos bebidas, eh A Diosito, que le salga bien la bebida Mira, Crookster, de este lado vemos que agarró el hielo con la mano, eso les quita tiempo, eh Eso les quita puntos Presentación, sí Ah, yo no me voy a tomar eso Agarraste el hielo con las manos ¿Tienes tu cucharón ahí? Perdón, perdón Perdón Punto menos para Lobos Está comiendo Está comiendo, está comiendo la... Ok Ya está agregando Es sin miedo al éxito, papá Échale, échale, sin miedo al éxito Vamos, vamos Aprieta la botella, aprieta la botella Aprieta la botella, aprieta la Aprieta la, sin miedo Venga, venga, venga El Lobos toma su tiempo, toma su tiempo Ya lo vemos que está haciendo sus dos Este nomás está haciendo un vaso Así que, eh Ah, cabrón, dos vasos Son dos, tienes que hacer dos, eh Ah, son dos vasos Son dos jueces Ah, sí es cierto Vamos, vamos Ay, no Échales Lobos, échales Lobos Qué malo para hacer Empezó lento, pero ya lleva ventaja el Lobos Ya lleva dos Ya va a acabar Va bien, va bien Le sirvió a rezar Le sirvió a rezar Ahí está Acá lo vemos medio temeroso todavía Pero ahí la lleva, ahí la lleva Ahí ya se está X-Men Se está tomando ese tiempo Voy al baño, güey, voy al baño Ah, como que se da su viejo No, se da su paquete Se fresean, es Lobos Se fresean Tiene a los dioses de su lado, es Lobos Ya vino del baño Ya se me vio que sigue, güey Ah, y punto menos No, punto menos Tapa Acá le puso, ya le está poniendo el vodka Ya no más falta el agua mineral Ahora sí, ahí estamos Vodka también con el Lobos Le puso vodka Acá se le está tirando Tenemos muy mala presentación de su parte Ah, es cierto, se me olvidó que hay presentación Va Ahí está, estamos echándole Ahí está ¡Oh, Lobos! El Lobos se pase con el agua mineral Ahí está Vemos que ya rellenó Le dejó la tapa adentro Se la dejó adentro El Lobos Se la echó adentro La tienes que sacar, es Lobos La tienes que sacar No va a revolver Después de fallas técnicas Aquí seguimos Nada nos derriba Y seguimos con los competidores A ver qué nos pueden decir Krugster Medio punto para Alex Y medio punto para el Lobos Está peleándose con la tapa La tapa ¿Qué está haciendo? Han revuelto sus bebidas Ya las está revolviendo Ok, ok, muy bien Vemos que acá está poniendo ya las garnituras Ya está poniendo la decoración Mira qué belleza El Lobos no ha puesto decoración todavía Mira nomás Acá ya va a poner su vino tinto Creo que el tiempo ya Ya va a alcanzar Ya va a llegar El Lobos lo veo muy confiado Y creo que ese no es un punto bueno Es un punto al contrario negativo Le quitamos dos puntos El Lobos por confiado Es bueno, eso es bueno Es buena su confianza Pero le damos tres por confianza Claro Ajá, la confianza es buena Por acá ya vemos que ya está poniendo Mira su vino tinto Vino tintito en los dos lados Se está bien dobladote Porque mide como tres metros el chavo Pero bueno, le está echando ganas El Lobos Se le mezcló demasiado En el hielo En el hielo Error Se le mezcló demasiado No hizo bailarina Él decidió que iba a hacer Acabamos un poquito más de presentación Se le eché un limón Ok, ok Muy buena decisión Vamos a ver Cuando terminen Tienen que dar manos arriba Cuando hayan terminado Colocan sus manos arriba Están Acabaron igual Eso sí fue estunta Nuestros jueces están detrás de bambalinas Ellos aún no nos están viendo No nos están escuchando Lo que yo puedo notar A grosso modo Acá nos faltó vino tinto Pero tiene un poquito más de presentación Yo siento que va a quedar demasiado dulce tal vez Acá tenemos muy poca presentación La verdad se mezcló Pero se ve bien Vemos el low wall que está triste Vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces Ahora pueden revolver la bebida Y pueden probarla Estamos aquí Sí, adelante La que ustedes prefieran Primero el low wall Ahí tenemos agua mineral Para que ustedes puedan revolverse la boca Para que después Yo digo que la revuelven bien ¿Ya la revolvieron? Vale Para que después puedan probar el siguiente trago Pero el primer trago Recuerden presentación, sabor y ¿Presentación? En velocidad fue igual Ahora en presentación Ahorita ya al final la deciden Y en sabor Al final nos dan su veredicto Ya quedó Ahora pueden tomar el agua mineral Por ahí hay un agua mineral Para que puedan Ahí está bien empezada Mira, aquí está señor Pueden probar su agua mineral Para que se revuelvan su Se revuelven Y ahora para que nos puedan decir el veredicto Ahora sí pueden ir probando la siguiente bebida Señor Boyac Puede ir revolviendo Pero tienen que cruzarlas Tienen que cruzarlas Pues ya revuélvela Revuélvela de una vez Crucenla, crucenla Esa es para tú y para ti Vale, vale Ahí tenemos ya las bebidas Crucenlas, revuélvelas un poco No mames Sí, esa revuelvela Ya la vamos a revolver Mala presentación Pero pues bueno Bueno, no estaba tan malo O sea, tampoco no fue así malísima Estaba bien Ahora sí, salud Ahora sí, Slowwall sigue llorando Lo vemos muy triste Está... Ahora sí, pruébenla por favor Para que nos puedan dar su veredicto final Después van a hacer un team back Para que... Estaba llorando, está triste Está congojado, miren, véanlo Quizás es de felicidad Quizás es tristeza Cachillan Cállate, güey Ya quedó... Sí, la de Alex Pero la de... Paso redoblado Paso redoblado, ya De gran paso Así de caso, güey Ahora sí, voy a entregar el papel oficial Para que ellos puedan colocar el nombre del ganador Este momento Lleva muchas emociones, tristeza, felicidad Es... Una emoción muy dura Pero es más dura la verdura Es lo... ¿Qué nos puedes decir antes de... No sabemos qué pueda suceder? ¿Tú qué piensas? Gracias por el premio Te lo agradezco muchísimo En serio... Se lo dedico a mis papás Gracias, ya me lo puedo llevar Muchísimas gracias Gracias En serio se los agradezco Quítenselo, quítenselo Gracias, gracias Seguridad, seguridad por favor Buenas días Bueno, ok Alex Antes de... Que acabe este emotivo momento ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh... Slowball se me... Hizo trampa Me quitó mi agitador Y batallé Pero no importa Que ganen mejor Un drama Sin llorar Ahora sí Vamos a revelar Vamos a guardar El papel El momento decisivo Vamos a ver quién es Estoy nervioso El mejor barman Denme sus manos No, la otra La otra El que pierda Pues el que pierda Se va a dar un shot de vodka Pomba chiclosa El que pierda Y el ganador Oficial es... Es... Ah, muy bueno Necesita apretar la mano Es... Alex Laro Entremos en entrega de su Oscar Póngase esto Póngase esto Eh... Que el no me... Que el no me... Que el no me... Que el no me levanto Que el me levante wey Sí, 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 sí Cárgalo, cárgalo, cárgalo Cárgalo, cárgalo Ya, su cariño Lo voy a ver guiar Bueno, muchas felicidades Nunca he ganado nada de mi vida Nunca he ganado nada de mi vida Nunca he ganado nada de mi vida Muchas gracias por habernos visto Recuerden y búsquenos en nuestras redes sociales Slow... Ese era el tuyo Estamos... Búsquenos en nuestras redes sociales SlowWars Está en Instagram, Facebook, YouTube Y en TikTok También Alex Laro También están en todas sus redes sociales Bueno, ¿cómo los podemos buscar a ambos? ¿SlowWars? SlowWars SlowWars ¿En todas las redes? Sí, en todas Va ¿Y tú? Pequeñas diferencias Y Alex Laro Va Muchas gracias por haber estado aquí ¡Se bañan!